¿Cómo va la semana limpia de entrenamientos? ¿Cómo va la semana? Metidos un poco en Girona, hemos entrado bastante bien, con los 11, con lo cual nos vamos los 11 para allí, y bueno, pues recuperando algún golpe que hay y tal, pero bien, mejor si hay algún golpe es que hay bastante intensidad, con lo cual no me puedo quejar. No sé cómo analizamos el momento, es un momento de, no sé, de disfrutar algo cuanto antes para recuperar esta marcha y para recuperar confianza. Bueno, es un momento de, sobre todo de lo que les digo a los chicos, estar juntos y pensar un poquito menos y no hacer tantas vueltas al coco y jugar avancesto, ¿no? Nos quedan a nosotros 10 partidos. Bueno, vamos a intentar, yo ya os digo, el grupo está bien para entrenar, yo eso ya os lo vengo diciendo varias semanas, el grupo entrena bien, y vale, nos queda un poco lo que les digo, vamos a ver si los partidos, ¿no? Pero el trabajo del día a día algún día tiene que verse, lo malo sería que yo les viera que aquí vienen y estamos entrando muy mal y tal, entonces lo llevaríamos muy mal, ¿no? Y ahora, yo ya les he dicho, bueno, vamos a ir esta semana, vamos a Girona y vamos a intentar sacar el partido a competir lo mejor posible. Y luego ya hablamos del partido siguiente que haya en casa y tal, pero vamos a dejarnos un poco de la historia de esto de nos quedan cuánto, nos quedan contra quién, vamos a intentar pelear los 10 partidos que nos quedan día a día juntos y vamos a ver todos los que sacamos. Y al final de la clasificación, te pone donde te merece. Yo hace años ya aprendí un entrenador que me dijo, o sea, al final la liga de 34 partidos vas a estar donde te has merecido. No hay que el easy ese y si hubieras ganado a tal y si hubiera que en 34 al final tú vas a estar donde te hayas merecido el trabajo del año y nosotros lo que hay que hacer es trabajar todos los días para todo lo que queda. Y la verdad que trabajar, trabajamos y a ver si tenemos un pelín de suerte y nos sale bien en el partido, en las dos horas, que se ve lo que hacemos. Ya sé que en el club el discurso no es el de mirar al peor, al final, bueno, uno es ambicioso, ¿no? Y no sé si eso al final, tal vez tan cerca o durante la temporada he metido, se ha hablado y eso ha metido un poco de presión dentro, ¿eh? Me refiero, o ellos mismos se meten en esa presión, o vosotros mismos, quiero decir, ¿no? Y eso ha sido más perjudicial que positivo para hacer lo que quieres tú, ¿no? Que es que hacía partidos y trabajes y pensaba allá. Bueno, nosotros que tenemos esa ilusión, ¿no? De poder jugar el playoff. Pero es verdad que quizá, y quizá uno de los que lo ha hablado he sido yo, que aquí lo he dicho varias veces. Joder, el playoff, ¿por qué hemos estado ahí metidos todo el año? Es la primera vez que estamos un poco fuera, creo. Y entonces, bueno, sí que eso, por ejemplo, es una cosa que hemos hablado el otro día, ¿no? Tanto de, vamos a intentar, igual que disfrutamos entrenando, no sé si disfrutamos un poco el partido, porque hasta hace 15 días nosotros estábamos metidos en playoff toda la temporada. Y ahora estamos ahí a un partido, o sea, esto no ha acabado. Y, vale, pues el calendario que venga es ahora un poco diferente, pero también es verdad que si la semana pasada hubiéramos sacado un partido de los dos de fuera, seguíamos metidos en toda la pomada, ¿no? Bueno, quizá que hay que dejarse un poco tanta historia, la ilusión es esa. Pero ya sabemos que este año un poco dónde estábamos. Que íbamos a estar un poco al límite, que era lo que había, pero tenemos esa ilusión y el equipo tiene que ser ambicioso para estar ahí. Hay que tener esa ambición de ir a jugar, ¿no? Y bueno, lo que les pido un poco eso, joder, es que parece que en la última semana no hemos disfrutado mucho en los partidos. Era, joder, que es que nos veníamos abajo en momentos, ¿no? Pero la otra vez sí que lo peleamos con Palencia y no llegamos al final. Bueno, pues lo mínimo tiene que ser eso. Pelear todo el rato, pelear todo el rato, y si no nos hemos merecido ganar, porque el otro es mejor. Oye, pues el otro es mejor, pero hay que intentar estar ahí hasta el final y no irse. Eso no podemos quitarlo. Ya os lo dije y la semana pasada se lo comenté. Y eso tenemos que mantenerlo. ¿Qué tiene que hacer especialmente bien el equipo para ganar el equipo? Primero mantener el tono defensivo. Porque nosotros es verdad que nos gusta y somos un equipo hecho para atacar. Pero ya dijimos que el paso para poder competir con los equipos de arriba es mantener el tono defensivo, ¿no? Y sobre todo el momento este que tengamos malo, mantener la mentalidad y seguir defendiendo. Que es un poco lo que... El otro día perdemos aquí con Palencia, pero es que hay dos triples. Uno de Bloomberg contra Proleta, que es a falta de tres segundos de acabar la posesión. Y otra falta de un segundo contra, creo que es Oroz. A lo del banquillo, que son de calidad y nos lo han metido y nos han ganado porque tiene un tío que nos ha metido esos dos triples. Más sprint salí, el tiro tras bote. Pero el equipo ha luchado y ha estado peleando hasta el final. Hay que mantener ahí. ¿Metamos o fallemos en ataque? Y si mantenemos esa concentración de seguir y seguir y seguir y seguir y pelear, pues estaremos en partido. Luego en ataque, pues hay que jugar con un poco de alegría y confianza. Venga, rápido, fallemos o... Pero no podemos perder porque hemos fallado dos o tres ataques el tema de correr o de querer jugar. Hay que quitarse eso y seguir corriendo. Porque si no, en mucho bote, en cinco contra cinco, ahora mismo Girona, los diez últimos partidos, es la mejor defensa de la Liga. Si jugamos muy parados, no va a haber Océ. Claro, si me gusta por Girona, me sale preguntarte por Marc. Solo por Marc, pero es mucho más. Es que lo de Marc es determinante, es Marc Gasol. Está jugando un pavo que es aquí campeón de la NBA, campeón del mundo. Pero es que nadie habla que Chemi Urtasun, ese jugador que ha estado mil años en la CB, que se ha reforzado hace poco y que está jugando encima con Los Ángeles. Que Jelleru viene de Palma, que era el referente de Palma y ahora está aquí jugando en un equipazo. Más Sabat, Panjusef Frank, más Vila, más Jaguara, que está ahora jugando todo al cuatro. Es que ahora tiene muy buen equipo. Y ahora creo que con los cambios que han hecho, y luego han hecho otra cosa, pues que han subido el físico con Jellerupi, con Marc. Y les ha dado que atrás la mejora es brutal. Y luego Marc en ataque, pues tiene, pues lo que no, tienes un cinco que te pongo al poste bajo, pero te juegas de poste alto repartiendo juego a todos. Y bueno, es un equipo muy diferente al que vimos aquí en la primera vuelta, ¿no? Para mí ahora están a un nivel muy alto, creo que llevan, de los últimos once han ganado diez. Pero tenemos que dejar un poco la historia. Y eso es lo que quiero que nosotros veamos que competimos ahí con ellos, ¿no? Luego ya veremos qué pasa, pero hay que ir a competir ahí. Hay que estar ahí en el partido metido. Si estamos hasta el final, pues ahí nos vemos que haga una duda. Pero tenemos que estar en el partido hasta el final. ¿Contra Marc, hay algo en especial que se ha realizado? O sea, en el colegio estuvo muy fina, ¿no? Joder, a ver si está igual. Ya le he preguntado a Iñaki, digo, ¿cómo has hecho, tío? Para que, ¿sabes? A ver si está igual. Bueno, al final es un tío un poco diferente, ¿no? Yo creo que la capacidad de pase que tiene él, es que la tiene como un base. Pero la tiene como ese desde poste alto y desde poste bajo. Él desde los dos lados, entonces, bueno, le tienes que plantear el partido un poco diferente, sabiendo que no hay ningún interior que pase como él en la liga. Y bueno, es que a través de él hay mucha generación de juego. Hay otros pibos, pibos, que es poste bajo solo o este es que es, genera él. Bueno, vamos a ver nosotros cómo estamos de actividad sobre todo y de estar juntos. Vamos a tener que defender él muy juntos, a ver si lo conseguimos. Bueno, fue una decisión técnica y tal, de cómo ha habido la semana y no pasa nada. Un tema de Lolo con él y ya está. Él está bien y él está entrando bien. Yo os digo, con los 11 yo, el día a día, joder. Me da pena un poco el partido, lo que está bien, pero el día a día yo estoy muy contento con la gente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!